En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser, tu morada, tuyo, somos tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brillar en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, Pues somos hijos del gran yo soy, oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración, al de nuestro ser morada, tu lo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, vida y gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, vida y gloria. Oh 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 Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey. Real es un negocio escondido por él. Él es mi padre y yo su hija. Él es mi padre, él está que eres rey, por siempre rey, sobre la creación de la creación. Lehová espansa no gana. Tú eres rey, con carne hacia culiña. Este hombre es rey de su libertad. El admirable consejero, príncipe de paz Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad La deidad se encargó como forma de hombre Por amor, por amor Camino en humildad, lleno de diente al suyo Por amor, por amor La deidad se encargó como forma de hombre Por amor, por amor Camino en humildad, lleno de diente al suyo Por amor, por amor El admirable consejero, príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia, lleno de gracia y verdad El admirable consejero, admirable consejero El admirable consejero, príncipe de paz Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad Es por tu gracia, lleno de gracia, lleno de gracia y verdad Estoy de pie, estoy de pie Solo por tu gracia, lleno de gracia, lleno de gracia y verdad Solo por tu gracia y solo es por tu gracia Que libre soy 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 Libre Amirable consejero, príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Aquel que se hizo carne, aquel que se hizo carne No es corredor, lleno de gracia y verdad Lo admirable consejero, príncipe de paz Y si me va, aquel que se hizo caer, sino de gracia y verdad. Y si me va, aquel que se hizo caer, sino de gracia y verdad. Y si me va, aquel que se hizo caer, sino de gracia y verdad. Y si me va, aquel que se hizo caer, sino de gracia y verdad. Y si me va, aquel que se hizo caer, sino de gracia y verdad. Y si me va, aquel que se hizo caer, sino de gracia y verdad. Y si me va, aquel que se hizo caer, sino de gracia y verdad. Y si me va, aquel que se hizo caer, sino de gracia y verdad. Y si me va, aquel que se hizo caer, sino de gracia y verdad. En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérqueme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérqueme 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 Submergeme Submergeme Na 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 Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada nace Desde ese día cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, no entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí, lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Y como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas Pero entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí, lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Y no entendí Y supe que buscabas más de mí Y mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Yo estoy aquí Yo estoy aquí Mi dulce Señor Yo estoy aquí Amado, salvador Yo estoy aquí ¿Y quién eres? ¿Y quién eres? Porque estoy aquí Porque estoy aquí Porque estoy aquí Quien es el que puede ser, el mar cañar En el momento que la temestad te quiera un día Él viene con toda autoridad y manda calma Y desde luego en tu poder nacer a Israel Caminaron por entre las aguas del mar rojo Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria Cuando tú estés frente al mar, tú lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe, sólo él abre el mar Hermano no tengas temor, si detrás viene para vos Al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a encontrar El himno de victoria Cada vez que más rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Vas a comer a él que el mar atravesó Y en el nombre del Señor es digno de victoria Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria No tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, sólo él abre el mar Hermano no tengas temor, si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a encontrar El himno de victoria Cada vez que más rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ves Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Vas a comer a él que el mar atravesó Y en el nombre del Señor es digno de victoria Al otro lado me tienes que pasar Y en el nombre del Señor es digno de victoria Serán de tu fidelidad, incomparables a nadie como tú, bendito Dios, Dios, ganes tu fidelidad. Fidelidad, es grande, tu fidelidad, incomparables a nadie como tú, bendito Dios, bendito Dios, ganes tu fidelidad. Fidelidad, es grande, tu fidelidad, incomparables a nadie como tú, bendito Dios, bendito Dios, ganes tu fiel. Grande, grande, grande es tu fiel Hasta los cielos tú eres fiel Grande es tu fiel Piensa bien en lo que has logrado antes de fallar en decidir Mira bien porque todo en un momento se te puede destruir Cuando un árbol toca el suelo se le hará difícil seguir Y lo que ha tomado tiempo Oh, si no, tal vez no vuelva a ser igual no sé Si no, pienso antes de caer Cierra, la puerta que ya se va a dar a la vez abierta Cierra, la puerta que ya se va a dar a la vez abierta Y dile con su puerta Cierra, la puerta que ya se va a dar a la vez abierta Cierra, la puerta que ya se va a dar a la vez abierta Y dile con su puerta Música Piensa bien Si a la luz se queda todo tu trayecto de vos y de vos y de vos Y el tesoro tan barroso de tus manos aún podrías cumplir Cuando un árbol toca suelo, será difícil seguir Y lo que hago no me importa Si va, tal vez, vuelva a ser igual, no sé si va Y el tesoro antes de caer, cierra La puerta quieta se va a dar, no a mi piso abierta Cierra, la puerta con dependidad, pide el paso por paciencia La puerta quieta se va a dar, no a mi piso abierta Cierra, la puerta con dependidad, pide el paso por paciencia Oye, arco el tiempo que tus raíces profundicen Porque si te lleva el viento puedes dejar cicatrices muy marcadas Y acabar con todo aquello que tú sueñas No es bueno jugar con fuego, te conviertes en la leña, basta Cierra la puerta, ese mal que te consume es veneno Aunque su fragancia te huela perfume, no lo hagas No dejes que te lleve la barrea Una mala decisión y sufres lo que te rodea Todo lo logrado, todo lo alcanzado y anhelado Una vida entera de dificultación Toda una familia, todo un plan trazado Mucho tiempo de esfuerzo y mucha dedicación Si no, tal vez no vuelva a ser igual No sé, si no, pienso antes de caer ¡No, paciencia! ¡No, paciencia! Cierra, la puerta que te hace fallar ahora me piensa que va a cierta la puerta no es venida a mi hermosa guarda vela a la seta para el suelo si pudiera contar que es una vez los números se acabarían los griegos no basten serían y si hubiera suficientes días ahora si tus manos me llamas el cambio no alcanzaría y aún el cielo es más fácil cuando estoy en un par de ti no me quedo sin la vida te quiero vivir te amo más que a mi misma vida te amo conmisión te amo conmisión te amo más que a mi misma vida no tengo otra razón para existir Señor tú eres mi pasión tú eres mi pasión mi corazón es tuyo mi sentimiento es tuyo tú eres mi pasión eres mi pasión los inviernos ya no son tan frío y aún el día que estás conmigo ya no encuentro lo más querido yo no encuentro lo más querido aunque no sé que habrá mañana como sentiré la calma las sienes también es mi pasión y aún el cielo es más fácil cuando estoy junto a ti No me quiero sentar en mí Te amo perfecto, te amo a Dios de ver Te amo más que a mi misma vida Te amo como yo, te amo con todo Te amo más que a mi misma vida Te amo como yo, te amo con todo Te amo como yo, te amo con todo Te amo más que a mi misma vida Te amo como yo, te amo con todo Te amo más que a mi misma vida Yo no tengo otra razón Para desistir Señor Te amo como yo, te amo con todo Santo Padre, siempre daré a conocer Te amo como yo, te amo con todo 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 Te amo con todo Te amo con todo Te amo con todo Grandes son, grandes, grandes son Los maravillas grandes son Grandes son, grandes son Los maravillas Grandes son Grandes son, grandes son Los maravillas Grandes son, muy grandes son Grandes son, grandes son Grandes son, grandes son Es para mí, oh grandes son, grandes son, grandes son, grandes son, grandes son. grande Señor aplaudimos por tu grande excelente acércala no sé cómo puedes besarme ante tu hermosura rodeada de gloria y poder necesito decirte lo que siento ahora me acerco a ti al santo lugar precioso Jesús mi Redentor amado Señor eres todo para mí te adoraré cada día de mi vida no puedo vivir si no estás junto a mí no Grey no 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 Al contemplar tu obra en la luz La favor de la mano y todo por ti Con gratitud me quiero acercar Solo dejo mi vida, acéntala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, amado Señor Eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, amado Señor Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Señor Amado Señor, amado Señor Amado Señor, amado Señor Amén. 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 Me enseñarás a confiar cuando mi fe es maravillada. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inalentante es, tu bondad me te sigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Oh, tu amor inalentante es, tu bondad me te sigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Ya no te veo, ya no te veo, yo confío, tú estás conmigo, y si caigo o me pierdo, yo me salvo a buscarme. No te olvidas, ni te encuentras, y nunca te rindes, tu amor inagotable es, tu bondad te persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, y te recibes en casa, para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad te persigue, y te persigo. En tu mesa me diste un lugar, y te recibes en casa, para siempre. En tu mesa me diste un lugar, y te recibes en casa, para siempre. En tu mesa, lo que has hecho en mí, cuán profundo, tú me hablaste. Sin duda, me escogiste a mí, por mi nombre, me llamaste. En tu mesa me diste un lugar, y te recibes en casa, para siempre. En tu mesa, lo que has hecho en casa, para siempre. Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Trina como tal Lugar pesador a mí Al verte Me haces fuerte Como eres Soy yo ahora aquí Y te amores Desvaneces Abre,bre,bre En tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Sin agotable amor Aquel que te apelé el poder La gloria sea a él La gloria sea a él Aquel que entiende el poder La gloria sea a él La gloria sea a él Aquel que entiende el poder La gloria sea a él La gloria sea a él Aquel que entiende el poder La gloria sea a él La gloria sea a él La gloria sea a él En tu amor En tu amor La gloria sea a él 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 Revolta a él La gloria sea a él Me llamó a Siva Y le preguntó ¿Hay alguien en la casa de Siva Que yo pueda recordar? Recordándome del pago Que si con mi amigo Quiero hacer misericordia Por tanto su amistad Y Siva le respondió Existe uno mi señor Que habita en lo de mal Tierra de tristeza y dolor No me reina la maldad Y la miseria es calidad Una tierra sin sueños señor Lugar de favor También pregunta si Háblame más de este hombre Por favor ya díganme Su nombre Señor No se puede arrastrar Manda a llamar a ese hombre Que con él yo quiero andar Y le díganme y le díganme y le díganme Voy a vestir a mí Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Y ya no será más A que nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer de la mesa del rey Tu vida nunca más Tu vida nunca más será igual El rey te va a llamar Lo que la vida te va a llamar Lo que era tuyo te devolveré Lo que la vida te va a llamar 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 El rey te va a llamar Todos los canes enemigos que robó Hoy el rey todo lo devuelve El cierto pueblo El rey te va a llamar Cuando pienso en tu amor Y el rey te va a llamar Y el rey te va a llamar Que tú traes mi adoración Cuando pienso en tu amor En sí Hasta tu fin extraña Cuando pienso en tu amor Y el rey te va a llamar Amén. 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 Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, Porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, te adoramos, te adoramos. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección, Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección, Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y 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 por tu grac tal y como solo haces amor hoy nos acercamos sin amor Él es el agua que a ver nunca más tendremos a ser Jesucristo está mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo está Jesucristo está Fumos alcanzados por su gran amor y corazos ayer nos recibió tal y como somos no solo hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que a ver nunca más tendremos a ser Jesucristo está Jesucristo está mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo está 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 Y su herencia me entregó Jesucristo basta 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 Jesucristo 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 Jesucristo